Otro tema, fiestas seguras para la provincia del Chaco, un operativo de prevención y de seguridad. Las medidas se van a tomar para prevenir hechos de inseguridad y accidentes de tránsito ante el aumento del flujo social por las celebraciones de fin de año. Este viernes, mañana, el gobierno va a lanzar el operativo fiestas seguras con el fin de garantizar que las celebraciones de fin de año se lleven a cabo con tranquilidad en nuestra provincia. El anuncio será a partir de las 18.45 en el Parque de la Democracia de Resistencia donde funcionarios van a detallar cómo será el refuerzo de la seguridad en cada una de las localidades, rutas y espacios públicos. El operativo fue diagramado por el Ministerio de Seguridad y Justicia junto a la Policía de la provincia del Chaco con quienes establecieron la disposición de operativos territoriales, corredores y estrategias para garantizar mayor presencia policial y prevenir hechos delictivos ante el movimiento social y comercial que generan las fiestas de fin de año. A partir de la puesta en marcha de fiestas seguras, se brindará un mayor blindaje a la zona comercial en relación al mayor flujo de la población según el rango horario. También se van a establecer puntos de control de alcoholemia en sangre y patrullas por los barrios se adelantó. Mañana vamos a tener toda la información, reiteramos, porque a partir de las 18.45 es que van a dar a conocer puntualmente cuáles van a ser las medidas que se van a concretar en los próximos días.